Si Cell hubiera derrotado a Gohan durante la saga de Cell en Dragon Ball Z, las consecuencias habrían sido devastadoras para el mundo y el universo. Aquí hay un análisis de los posibles eventos que podrían haber ocurrido en diferentes escenarios. Escenario 1. Cell derrota a Gohan y no hay resistencia inmediata. Destrucción de la Tierra. Cell, en su forma perfecta, habría destruido a todos los guerreros Z presentes en la batalla. Con su poder superior, podría haber eliminado a personajes como Vegeta, Trunks, Piccolo y los demás. Sin oposición, Cell probablemente habría destruido la Tierra o continuado su búsqueda de poder y caos, afectando a otros planetas y seres en el universo. Futuro oscuro. Sin Gohan y los demás guerreros Z para proteger el planeta, el futuro de la Tierra sería sombrío. Los humanos restantes habrían sido incapaces de detener a Cell. Personajes como M. R. Satán, Hércules, no habrían sido capaces de engañar a Cell o de detener su destrucción. Escenario 2. Cell derrota a Gohan y Trunks usa la máquina del tiempo. Trunks regresa al pasado. Si Trunks logra sobrevivir, podría intentar regresar al pasado utilizando la máquina del tiempo para advertir a los guerreros Z y evitar la derrota de Gohan. Trunks podría entrenar aún más intensamente para aumentar su poder y estar mejor preparado para enfrentar a Cell. Línea temporal alternativa. El viaje de Trunks al pasado podría crear una línea temporal alternativa donde los guerreros Z tienen una segunda oportunidad para derrotar a Cell. Esta línea temporal podría involucrar a otros personajes entrenando y preparándose para la batalla final contra Cell, potencialmente con la ayuda de Goku desde el otro mundo. Escenario 3. Intervención divina. Zenlón y las esferas del dragón. Si Cell derrota a Gohan pero no destruye inmediatamente las esferas del dragón, los guerreros Z podrían usar las esferas para revivir a los caídos y recuperar su fuerza. Dende, el nuevo Kami, podría jugar un papel importante en la restauración de la tierra y sus habitantes. Cayo Sin y otros seres divinos. Los Cayo Sin, al darse cuenta de la amenaza que Cell representa, podrían intervenir directamente o proporcionar ayuda a los guerreros Z. Esto podría involucrar el uso de la espada Z o la fusión con los Potara para aumentar el poder de los guerreros Z. Escenario 4. Cell se vuelve una amenaza cósmica. Expansión del caos de Cell. Si Cell decide no destruir la tierra de inmediato, podría buscar nuevos desafíos y amenazas en otros planetas. La búsqueda de poder de Cell podría llevarlo a enfrentarse a otros seres poderosos en el universo, como los dioses de la destrucción o incluso el gran sacerdote. Goku desde el otro mundo. Goku, desde el otro mundo, podría buscar formas de ayudar a sus amigos y familiares. Esto podría incluir entrenar más intensamente y comunicarse con los Cayo Sin o los dioses. Goku podría intentar regresar a la tierra temporalmente con la ayuda de Urana y Baba para enfrentar a Cell una vez más. Conclusión. La derrota de Gohan a manos de Cell habría tenido repercusiones devastadoras para la tierra y el universo de Dragon Ball. Sin embargo, debido a la naturaleza resiliente y creativa de los personajes de la serie, es posible que se hubiera encontrado una manera de superar esta derrota, ya sea a través de viajes en el tiempo, intervención divina o entrenamiento y preparación adicionales. Sin embargo, el camino hacia la victoria habría sido mucho más ardo y lleno de sacrificios.